El mensaje de la Palabra de Dios Así es que tengan todos muy buen día, un buen domingo Disfruten esta mañana de ese domingo que Dios nos regaló Tanto los que estamos aquí como los que están ya conectados O se van a conectar más tardecito Nos vean durante el trayecto del día o la semana Que lo único que anhelamos en nuestro corazón Es que esta Palabra pueda fortalecer nuestra vida Verá que esta Palabra pueda alentarnos a seguir adelante Pero también que aprendamos a hacer lo que tenemos que hacer Esta semana compartía yo en un discipulado Que no es lo mismo que pidamos ser enseñados A que seamos invitados a ser enseñados Cuando uno de los discípulos del Señor Le pidió que le enseñara a orar Le dijo Señor enséñanos a orar Así como Juan enseñó a sus discípulos Cuando yo leí este pasaje durante esta semana Yo dije no es lo mismo pedir que nos enseñen A que alguien nos invite a ir a una enseñanza No creo que sea el mismo interés En aquel que pide que le enseñen A aquel que lo invitan a que le enseñen Porque el que pide que le enseñen De alguna manera tiene que tener un interés mayor Tiene que haber algo más allá Que está exigiendo dentro de esa persona Que le enseñen Entonces me di cuenta también Que cuando el Señor dijo enséñenles En el libro de Mateo capítulo 28 Me di cuenta que muchas veces como líderes Como predicadores Queremos decirle a la gente lo que tienen que hacer Lo que la gente tiene que hacer Parece que a veces nos sentimos en un momento como Que le diré yo Responsables de lo que la gente haga Pero yo creo que nosotros Los que en un momento enseñamos Ya sea en cualquier área Debemos tener la convicción Que nuestra responsabilidad es enseñar No decirle a la gente lo que tiene que hacer Porque hay una diferencia En decirle a la gente lo que tiene que hacer En enseñarle a la gente lo que debe hacer Y que sean las personas Las que tomen las decisiones De aquello que deben hacer Entonces me di cuenta Que es más difícil enseñar Que decirle a las personas Lo que tienen que hacer O sea, analizando las prédicas Las enseñanzas, las formas Me di cuenta que en su mayoría Muchas veces, y me incluyo No me gusta hacerme el que no Muchas veces nosotros empezamos A decirle a la gente lo que tiene que hacer Y a veces hasta nos enojamos Y nos molestamos Porque la gente no hace Lo que nosotros pensamos Que la gente debe hacer Pero no es así No es así Creo que esa era la diferencia De nuestro Señor Él enseñaba Él se esforzaba Trayendo historias Haciendo figuras Parábolas De tal manera Que aquellos que lo escuchaban Aprendieran Pero hicieran sus propias decisiones Por eso es que esta mañana Yo le invito Que cada vez que usted escuche Una enseñanza De la palabra del Señor Una enseñanza Una conferencia Escuche la enseñanza Y luego haga sus decisiones Porque otra experiencia Que he tenido Y es debido a los comentarios Que los auditorios En un momento me han hecho Hablando de las personas Que me escuchan Que cuando yo estoy hablando Las personas ya me están contestando En su mente Por el mensaje que estoy transmitiendo O el consejo que estoy dando Hay personas Que uno está enseñando Y las personas están haciendo Su propio mensaje O muchas veces Contestando el mensaje Que se les está enviando Entonces El problema es Que en medio de ese Ir y venir De pensamientos Es muy difícil Tomar el concepto claro De la enseñanza Que se nos está dando Por eso es que muchas veces La Biblia nos enseña Que pongamos atención ¿Verdad? Que estemos atentos Y cuando nosotros Decidimos estar atentos A la enseñanza Independientemente De nuestros pensamientos Podremos realmente Tomar el concepto claro De aquello que nos Está siendo enseñado Para que después De haber sido enseñados Tomemos la decisión De meditar En esa enseñanza Y pensar Pedirle Al Espíritu Santo Que nos dé la revelación De lo que debemos Implementar En nuestra vida Porque creo que A razón De esa oposición En nuestra mente Porque quiera o no Aunque estemos Escuchando No dejamos de pensar Muchas veces Esa oposición Al mensaje Que se está Recibiendo No nos deja Después Meditar en él Porque en un momento De una vez Hacemos juicio De una vez Determinamos Que la enseñanza O no es para nosotros O no tiene Las bases Fuertes Como para Tomarla En fin Hacemos decisiones Muy rápidas Así es que esta mañana Yo quisiera Número uno Decirles Que cada uno Tiene la Decisión De Ser Enseñado Cada uno Decide Si quiere o no Ser enseñado Por eso es que Me llama la atención Este discípulo Que le dijo al Señor Enséñanos A orar Ahora Mi pregunta es ¿Todos los discípulos Aprenderían a orar O solo el que pidió Que le enseñara? Porque como le digo Hay una diferencia En el que pide Y en el otro Que tiene que Como al que traen A la fuerza A un lugar Y se tiene que ir Porque se tiene que ir Y va y escucha Pero realmente No tiene ningún interés En estar ahí Simplemente es porque Tiene de alguna manera Un compromiso Y eso es lo que vamos A aprender esta mañana Titulé el tema Más allá del compromiso ¿Por qué razón? Porque a veces Los compromisos No son suficientes Para permanecer En un lugar Para permanecer Haciendo Lo que necesitamos hacer O para Seguir perseverando En aquello Que hemos creído En un momento determinado Muchas veces El compromiso No es suficiente Yo he visto He visto muchas personas Que se comprometen ¿Verdad? De alguna manera Asumen un compromiso Pero en la medida Que el proceso Va ocurriendo Se va dando Se va Atravesando A través de ese compromiso Para lograr Cierta meta Muchos se quedan En la mitad Muchos Dejan el compromiso Muchos Muchos Abandonan La decisión Que tomaron De permanecer Haciendo algo De permanecer En un lugar De permanecer En una relación Dios nos enseña A que El compromiso Debe ir más allá De lo que nosotros Conocemos Como compromiso Y eso es lo que quiero Enseñar Esta mañana Para que Nosotros Aprendamos Que cuando Nos comprometemos Va a haber un momento En que tenemos Que llegar Más allá De lo que Humanamente Conocemos Como un compromiso Encontré Este concepto De compromiso Y me gustó Y quiero transmitírselo Un compromiso Es una obligación Oiga esto Un compromiso Es una Obligación Independientemente De que le paguen O no le paguen En este país Se usa mucho El voluntariado Es decir Voluntarios Que van a trabajar A las escuelas Voluntarios Que van a trabajar A las iglesias Voluntarios Que van a trabajar A las fundaciones De beneficio Personas que toman La decisión De ir y servir En ese lugar Independientemente De tener un salario Pero una diferencia Que yo he notado Entre el compromiso Voluntario En este país A otros países Es que aquí El voluntariado Es un compromiso En el que asumen Una obligación Personal Que no les da La opción Oiga A dejar Votado el compromiso Cuando quieran O sea Cuando las personas Asumen un voluntariado Asumen un trabajo Reconocen Una autoridad Un liderazgo Que les dirá Lo que tienen que hacer Y si deben o no O si pueden o no Faltar Pero pareciera Que en otros países Las culturas Como son diferentes Pensamos que un Compromiso Voluntario Que un voluntariado Es cuando pueda Cuando quiera Y cuando tenga ganas Me explico esta mañana Por eso es que a muchos Creo yo Nos gusta Ser nada más Voluntarios Tomar compromisos Voluntarios Porque los compromisos Voluntarios No nos obligan A ciertas disciplinas Y el problema Es que cuando nosotros Tenemos una manera De pensar así Entonces no vamos A ser perseverantes En aquello Que en un momento No tengamos La obligación Por un beneficio Yo creo que hasta aquí Muchos trabajamos Por dinero No porque amamos Lo que hacemos Sino Vamos al trabajo Porque si no No nos pagan El fin de semana O no nos pagan La quincena O al mes Según sea el salario Y entonces Tenemos que estar ahí Pero cuando nosotros Decidimos comprometernos Voluntariamente En un lugar Vamos cuando podemos Cuando no No A la hora que querramos A la hora En fin Hacemos lo que nosotros Queremos hacer Y entonces Yo creo Que si nosotros Entendemos que un compromiso Es una obligación Que debe cumplirse Por eso este concepto Me gustó Porque se trata De una obligación Que debe cumplirse Por la persona Que lo tiene Y lo tomó Y este segundo concepto También es interesante El compromiso Además Oiga Es la capacidad Que tiene una persona Para tomar Conciencia De la importancia Que existe En cumplir Con algo Acordado Anteriormente Yo creo Que por eso Es que No debemos Aligerarnos En tomar compromisos Sino como Dijo el Señor Porque todo está En la Biblia Todo está En la palabra El Señor Dijo que Antes De comenzar A hacer algo De construir algo De tomar un compromiso ¿Quién no se sienta Y piensa? Mira que interesante ¿Quién no se sienta Y piensa? Lo que estoy haciendo Esta mañana Es tratar de darle Una guía Para que su vida Sea perseverante Constante En las cosas Que usted emprenda Me explico No quiero que Ninguno esta mañana Ni los que están aquí Ni los que están allá Tomen esto como Una demanda De compromiso O como una orden De lo que se debe hacer Si se compromete No Es una enseñanza Que cada uno Tiene La opción De tomar o no De decidir Si eso funciona O no funciona Y si es una verdad O no es una verdad Yo Cada vez que traigo Una enseñanza Trato de que Esa enseñanza Tenga No trato Me aseguro Que esa enseñanza Tenga un fundamento Bíblico Porque si Estamos de acuerdo En que la Biblia Es nuestro manual De funcionamiento Es la palabra Que el Señor Dejó escrita Para que funcionemos En esta tierra Como debía ser Y creo que Podría aquí incluir De vivir En el reino De los cielos En esta tierra O sea Basados en la escritura Basados en su palabra Por eso es que Cuando yo estoy hablando De tener la capacidad De concientizar La importancia De los compromisos Que asumimos Tiene que ver Con el consejo Del Señor Piense Y si quieres Siéntese Ni lo haga de pie Mire que interesante No se trata No se trata de hacer Decisiones rápidas Se trata de sentarse Y pensar Pero cuantas personas Se sientan Y piensan Antes de casarse Cuantas personas Se sientan Y piensan Antes de tener un hijo Más bien Algunos ya Viene un hijo Y de donde Nos apareció El hijo Porque el problema Pienso yo Que todos En un momento Atravesamos Es el de no sentarnos Y pensar Y el Señor Quiere que nosotros Aprendamos a pensar Para hacer Conciencia De la importancia Que tiene aquello Que vamos a decidir Hacer o no Entonces Número uno Es tener un conocimiento Pleno de un compromiso Que realmente Es un compromiso Y es lo que estoy tratando De hacer esta mañana Para darle Lo que el Señor Puso en mi corazón Porque tenemos Que ir más allá De un compromiso Lo segundo Es que El primer compromiso Que usted y yo Debemos hacer Es con nosotros mismos Después de conocer Lo que es un compromiso El compromiso Debe hacerse Con uno mismo Porque El conocer El compromiso Consigo mismo Nos va a llevar A conocer El valor De un compromiso Porque cuando Nosotros Asumimos Compromisos Personales Con nosotros mismos Si redunda La palabra Me perdona Aprendemos A que Esos compromisos Son Tan valiosos Que pueden Llevarnos O no Al lugar Donde nosotros Queremos llegar O sea Cada compromiso Que nosotros Tomemos Debe ir Visualizado Para llegar A la meta Que nosotros Queremos llegar La mayoría La mayoría De personas Decimos Yo quiero Ser un Buen hijo Yo quiero Ser un Buen hijo De Dios Yo quiero Ser un Buen papá Yo quiero Ser un Buen esposo Y yo quiero Ser un Buen trabajador Y yo quiero Ser un Buen empresario Y todo Queremos En la vida Y Dios Está dispuesto A darnos Todo lo que Nosotros Le pidamos El problema Dice aquí La escritura Es que muchas Cosas que pedimos No se nos dan Porque pedimos Pero pedimos Mal Y entonces Muchas veces Nos frustramos Porque nuestras Peticiones No llegan Y entonces ¿Qué pasa? Si en la iglesia Nos enseñan Que pidamos Y pidamos Y que seamos Necios Y que Dios Nos va a dar Y Dios Si pero es que Dios Es un buen padre Que cuida a sus hijos Sino sea que aquello Que nos den En un momento Nos lleve a perdernos En lugar de bendecirnos Así es que Dios Necesita asegurarse Que nosotros Aprendamos Por eso Somos enseñados A través de su palabra Para que Para que lleguemos A ser Lo que realmente Queremos ser Y que de hecho Dios tiene planificado De antemano Buenos padres Buenos hijos Buenos hombres Buenas mujeres En fin Cada uno En su desarrollo Y buenos En su profesión Buenos para hacer Las cosas ¿Ha oído usted Por ahí Algunos refranes Como siete oficios Catorce necesidades? Son personas Que hacen de todo Pero nada Lo hacen bien No se profesionalizan En algo Yo me recuerdo Que cuando yo Comencé La compañía Fui con una amiga Que ella había tenido Una compañía Creo que ella no la tenía Pero la había tenido Por muchos años Y le fui a preguntar ¿Qué ella podía Aconsejarme Para yo emprender Una compañía? Estoy hablando ¿Qué será? Unos Diez años atrás Tal vez Doce Por ahí Y algo que me dijo Me impactó Porque yo le llevé Una tarjetita De las que yo había Hecho Para presentación Y en esas tarjetitas En la cara De la De la tarjeta Puse La compañía Telefono Y todo Y atrás Le llené De todo Lo que hacíamos Cuando ella Le dio La vuelta A la tarjeta Me dijo Con esta tarjeta Esta tarjeta Nunca la des Con esta tarjeta Nunca vas a llegar A ningún lado Y peor Nunca te van a dar Trabajo En los lugares Que quieres alcanzar Y yo me quedé Viendo la tarjeta Y le dije ¿Y por qué? Dice Porque aquí Prácticamente Haces de todo Y si haces de todo El concepto Que van a tener Es que nada Sabes hacer bien Uno tiene que ir Aprendiendo en la vida A hacer las cosas Mucha gente Empieza negocios Empieza compañías Empieza Y dice Ya tuve como 20 Y nada me funciona Mi pregunta es ¿Aprendió A hacer Lo que quiere hacer? ¿Asumió Compromisos De aprendiz? Para hacer lo que quiere O simplemente Se tiró al agua Como nos tiramos todos De repente Como le digo Resultamos casados Usted tírese al agua Le dicen a uno Ya en el agua Usted tiene que nadar O nada O nada El problema El problema es que De veras Nada Y nada Porque pareciera Que nada funciona Nos tiramos al agua Y somos animados Muchas veces A ese tipo de actitudes De tirarnos al agua Usted tírese Usted mira Ya he tirado Mira como nada Las cosas Las cosas no son así Para Dios El reino de los cielos No funciona así En esta tierra Aquí no se trata De tirarnos al agua Y a ver que sale Y a ver que pasa Cásese Y a ver como le va Tenga hijos Y Dios lo va a ayudar Y otros consejos Es no se preocupe Cada hijo trae su pan Bajo el brazo Hasta aquí ando Buscando los panes De mis hijos Bajo el brazo Y no los he encontrado Y a uno ya tiene 40 Y no lo encuentra Pero de alguna manera Creo yo Que la gente se ha hecho O nos hemos hecho Refranes Que nos ayuden A seguir haciendo Las cosas mal Entonces yo le voy a dar Un consejo esta mañana No se tire al agua Sin saber nadar Busque primero Alguien que le enseñe Alguien que le diga Cómo se hacen las cosas ¿Usted no ha visto Nadar a alguien Que aprendió a nadar Tirándose al agua Y nadar a alguien Que aprendió Porque alguien Le enseñó a nadar? Yo me recuerdo Que cuando yo llevé A mis hijos A mi hijo Al grande Más chiquito El más grande Cuando era chiquito Me recuerdo que Lo llevamos A sus clases De natación Cuando él Ya aprendió A nadar Él nadaba Y el agua Ni siquiera Se levantaba Entraba el brazo Al agua Ni siquiera Y he visto Los que aprenden En cualquier lado Placha 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 Y el agua Saltan Pero nadan De alguna manera Nadan Pero no es como El que sabe nadar El que sabe nadar Ni levanta agua Es un estilo Entonces así pasa En muchas de las cosas Que hacemos Todos hablamos español ¿Verdad? Pero no todos Sabemos hablar español Porque aprendimos a hablar Porque aprendimos a hablar Lo que veíamos a los lados Usted sabe que el español Desafortunadamente Se ha hecho un desorden No sé si los demás idiomas Me imagino que también Pero la razón Es porque no aprendemos Necesitamos aprender Y por eso Es que tomar compromisos No es cuestión De simplemente Tirarse al agua Tienen que ser Compromisos Con objetivos claros ¿Qué es lo que realmente Yo quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? Porque de una Otra manera Todos hemos hecho Compromisos en la vida Diferentes tipos De compromiso Pero todos Los compromisos Que hemos hecho De alguna manera Llevan conveniencias Personales Intereses personales Intereses familiares ¿Qué le diría yo? Que nosotros En un momento Fincamos como correctos Porque los propósitos O la intención Con la que lo hacemos Es buena Pero realmente Necesitamos hacer Un análisis Para que Nuestro compromiso En el momento De la necesidad Vaya más allá De donde debe ¿Por qué? Porque Pablo Hizo una declaración Sobre la cual Creo yo Podemos basar Este mensaje Pablo dijo Para mí El vivir Es Cristo El morir Es ganancia Eso va más allá De un compromiso Porque cuando Pablo está hablando De una vida Entregada Está hablando De un compromiso Sin límites ¿Por qué? Porque los compromisos Matrimoniales En un momento No funcionan Porque hay demandas Si me doy Si te doy Me das Y si me das Te doy Por eso es que Muchas veces Andamos preguntando Si me quieres O no me quieres Para ver Que uno responde Y creo que Las decepciones De pareja Van más Por la Por el incumplimiento De la otra persona Por las formas De comportamiento De la otra persona Que no encajaron Con las que nosotros Esperábamos Yo les contaba El otro día A unos amigos Que escuché De un divorcio Que ese divorcio Si me impactó Claro El hombre Ya estaba divorciado Ya tenía años De haberse divorciado Cuando de pronto Platicando Me contó su historia Y una de las cosas Que me dijo fue Me tuve que divorciar Porque mi esposa Nunca aprendió A hacer tortillas Wow También hay divorcios Por no saber hacer tortillas Se imagina La base del divorcio Hay quienes En este tiempo Ya ni se casan No, no, no Para que me caso Después es más difícil Divorciarse En cambio así Si no me caso Cuando ya esta cosa No funcione Las cosas no vayan bien Me voy Mire como la humanidad Desarrolla una vida Que quiere que Dios bendiga Que quiere que las bendiciones De Dios estén Cuando el orden De su desarrollo O caminar No tiene nada que ver Con el orden de Dios Para que las bendiciones De Dios vengan Por eso la escritura dice Buscad primeramente El reino Y su justicia Y lo demás Será añadido Mi pregunta es ¿Por qué todos Corremos detrás De las cosas? Dice no sean ustedes Como todos Que andan corriendo Detrás de todo De eso yo me encargo Dice Dios De eso yo me encargo De agregarles De añadirles De bendecirlos De darles en abundancia De eso yo me encargo Ustedes Todo lo que tienen que hacer Es aprender a vivir Conforme a mi palabra Que sus compromisos Lo que estamos aprendiendo Esta mañana Vayan más allá De nuestras Egocentricidades Si la palabra cabe Porque muchas veces Como las cosas No se dan Como nosotros pensamos Los compromisos Se terminan Y entonces Mire a Pablo hablando Yo quiero que esta mañana Tome un consejo A través de la vida De Pablo Que creo que es donde Yo he aprendido Muchas cosas El Señor me puso Así literalmente A estudiar a Pablo Y 10 años Me dediqué A la vida de Pablo Para poder entender Lo que Dios quería Que yo hiciera Con mi vida Porque de alguna manera Tenía que ser enseñado Independientemente De que he tenido Muchos hombres A mi alrededor Que me han enseñado A hacer diferentes cosas El otro día Yo compartía Que cuando yo Recibía a Jesús Lo primero que hice Fue pegarme a mi pastor Mi pastor iba a cazar Ahí estaba yo Aunque no me invitaran A la boda Porque yo quería ver Que hacía él Como cazaba Como hablaba Como enseñaba Daba un discipulado En una casa Ahí estaba yo Estaba en un funeral Ahí estaba yo No tenía nada que ver Con el que había muerto Pero ahí estaba yo Porque yo lo que quería Era aprender de él Yo decía tantos hombres A su alrededor Y no vino mucha gente Queriendo aprender Y querer aprender Significa sacrificio Significa dejar de hacer cosas Significa limitarse En sus propios deseos Para ir y aprender Y yo siempre dije Que si yo no hubiera Andado así con mi pastor Yo no hubiera aguantado El trajín que me tocó En este país Para poder Servirle al Señor Tuve que ser enseñado En muchas cosas Pero como el tema No es ese Solo es una referencia Entonces yo veo aquí A Pablo enseñando Y por eso es que Necesitamos aprender Mire Pablo En este pasaje Este pasaje Es filipenses Capítulo 1 Versículo 12 En adelante Hermanos Quiero que sepan Que en realidad Lo que me ha pasado Oiga Ha contribuido Al avance Del evangelio Que le había pasado A Pablo Es más Dice Se ha hecho Evidente A toda la guardia Del palacio Y a todos Los demás Que estoy Encadenado Por causa De Cristo Yo creo que Pablo No estaba Disfrutando Las cadenas Pero estaba Disfrutando El propósito Del compromiso Que había llegado Más allá Del compromiso Porque a todos Nos gustan Los compromisos Cuando las cosas Van bien Cuando las cosas Se miran Productivas Oh nos está Yendo bien Han habido Divorcios Porque nada Le funciona Al hombre No yo con este No voy a sacar Nada mejor Me voy Me busco Otro O al revés Cuando nosotros No vemos Los resultados Que esperamos Huimos Pero Pablo Dice Todo lo que Me está sucediendo Está haciendo Que el evangelio Prospere El propósito Del compromiso De Pablo Era que el evangelio Prosperara No que él Estuviera Bien todo el tiempo Y no estoy diciendo Que Pablo En un momento No haya disfrutado Porque me imagino Que lo hizo Pero hubo momentos Difíciles En que tuvo que Negarse a sí mismo Tuvo que tragarse Saber cuantas cosas Para que el evangelio Pudiera funcionar Dígame si no En las relaciones Necesitamos muchas veces Aguantarnos A decir tantas cosas Que no serían sabias Decirlas en el momento Que no sería necesario Confrontar en el momento Porque destruirían El propósito Necesitamos aprender A hablar Aprender a callar Aprender a pensar Aprender a sentarnos Y pensar Porque no únicamente Se piensa Para hacer el compromiso Sino se necesita Pensar dentro Del compromiso Porque si el objetivo Que estamos buscando Está funcionando Independientemente De lo que estamos Sufriendo Hay que seguir Para adelante Quizá el mensaje De esta mañana No es muy motivador Porque no estoy hablando De muchas cosas O de las mejores Que nos pueden pasar Quizá voy a hablar De las peores Que nos pueden pasar Pero que ninguna De ellas Debe sacarnos Del camino Que decidimos emprender Porque es ahí Donde se debe Perseverar Entonces Pablo dice Estoy encadenado Por causa de Cristo Oiga Gracias a mis cadenas Ahora más que nunca La mayoría De los hermanos Confiados En el Señor Se han atrevido A anunciar Sin temor La palabra Del Señor O sea El sufrimiento De Pablo Estaba dando A conocer El valor Del trabajo En el Evangelio Del Señor Porque las almas Tienen más valor Que cualquier cosa Porque el Señor Dice No se preocupen De nada Preocúpense De su vida De ustedes De su alma Una de estas semanas También hablaba En un discipulado De la importancia De cuidar Nuestra vida Porque muchas veces Por los afanes Que el trabajo Que esto Que la Ay no comí Ay me dormí Una hora Ay no dormí Y a veces Pareciera que queremos Ser héroes A través de esas hazañas Cuando lo único Que estamos haciendo Es destruir Nuestro propio cuerpo El cual es El templo Del Señor Mire que interesante Entonces Pablo Independientemente De los sucesos A su alrededor De los sufrimientos Y de los padecimientos Su objetivo Estaba funcionando Lo que Él anhelaba Por lo cual Estaba ahí Estaba funcionando Dice Luego Después de hacer Esta observación De que Debido a su A su sufrimiento Otros estaban Predicando Sin temor Dice Es cierto Que algunos Predican a Cristo Por envidia Y rivalidad Pero otros Lo hacen Con buenas Intenciones Estos últimos Lo hacen Por amor Y aquí Encontré La clave De cómo Nosotros Podemos llegar Más allá De un compromiso Cuando Pablo Dice 1 Corintios A cuantos nos gusta Padecer por amor Sufrir por amor Cuando no nos dan Pero ni un vasito De agua Para que Nos baje La pastilla La presión Cuando pareciera Que a nadie Le importamos Pareciera que a nadie Le interesamos Que es lo que nos haría Permanecer En esa relación A pesar De las situaciones Que no se dan Como yo quisiera O como cualquiera quisiera Es el amor Por eso es que el Señor Lo primero que hace Para enseñarnos Su amor Es que nos demos Cuenta Que si Él nos amó Dio A su hijo Unigénito Dio lo mejor De él Porque ya nos estábamos Portando bien No Por amor Nos amó De tal manera Que dio lo mejor Se imagina Asumiendo un compromiso En este nivel De entendimiento Amo lo que voy a hacer O con quien Me voy a comprometer Que mi convicción Es darle Lo mejor De mí Se imagina Como estarían Los cónyuges Si los cónyuges Decidieran Amar Y dar lo mejor Y no amar Y esperar lo mejor Y si no le dan Lo mejor Me voy Interesante Porque el ego Del hombre Quiere para uno Y para uno Y para uno Y para uno Y todo para uno Estos hijos Ni siquiera se acuerdan De mí Ni me dan nada Peleando con los hijos Porque los hijos En un momento No tienen actitudes De honra Que el padre espera O cuando los hijos Hacen malas cosas Yo decía el otro día Cuantos padres Premiamos a los hijos Cuando dejaron De los diez cursos Que llevaban nueve Los hijos Desde chiquitos Aprenden Que van a tener Si hacen las cosas bien Si las hacen mal No les van a dar nada Así somos enseñados Dios dijo no Así no es el asunto El amor debe ser Incondicional Dios nos ama ¿Cuántos creen Que Dios nos ama? Dios te ama Metió la pata Si Dios te sigue amando Le hiciste mal Si Dios te sigue amando Fallaste Dios te sigue amando Y sigue dando lo mejor Para nosotros Por eso esta mañana Dios nos está enseñando Por favor Hijos de mi corazón Si pudiéramos oír a Dios De esa manera Hijitos míos Dice Juan Entiendan que los compromisos Se tienen que hacer Basados en el amor Para que tengan La pasión Y el interés Por llegar a la meta final Independientemente Lo que pase Por eso es que Usted y yo No somos de los Que se echan para atrás Sino de los que Seguimos para adelante Porque entendemos El compromiso Que tenemos con aquel Que nos amó Y nos dio lo mejor Wow Aleluya ¿Por qué quiere Que yo predico? Número uno Porque amo a Dios Número dos Porque amo a la gente Y número tres Porque no tengo opción Me libró de la muerte Me sacó del fango De una vida Que ya no tenía sentido Nadie daba un centavo Por mí Y él dio a su hijo ¿Cómo yo no voy A estar agradecido? Hemos tenido Tiempos difíciles Calumnias Acusaciones Señalamientos Nos han echado De lugares Y eso no Ha valido Para dejar De predicar El evangelio Del Señor ¿Por qué? Porque hay un objetivo Claro Porque hay un amor En la base Que no tiene Precio Que no tiene Ni siquiera Forma de Evaluar O de evaluar El amor De Dios Es maravilloso Entonces yo entiendo A Pablo Cuando Pablo Dice Para mí El vivir Es Cristo No es que la señora Este contenta Conmigo No es que mis hijos Me honren No es que me vaya bien En el trabajo No es que No, 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 no Para mí el vivir Es Cristo Se imagina Caminando De esa manera Aunque medio mundo Le haga caras Aunque medio mundo Lo menosprecie Aunque medio mundo No le dé gracias Para mí El vivir Es Cristo Aleluya Entonces viviremos Felices Es que me hizo mala cara Es que aquí no me quieren Es que mejor me voy En esta iglesia No hay amor Bueno ahorita Algunos que nos congregamos En aquel tiempo Por eso digo Que muchas veces A lo mejor están más contentos En la casa Porque no tienen que andar Con ese rollo De que las miradas Y el que no me abrazó Y el que no me besó Y el que no Ahorita no hay nada de eso Pero que estamos haciendo Para Dios Que vida estamos llevando El compromiso De ser íntegros Honestos Rectos Independientemente De lo que sea Tiene que seguir en nosotros Porque fallaremos Si En un momento Cometeremos errores De falta de honestidad Si En un momento Mentiremos Si Algo hará Que fallemos Porque no somos Perfectos Pero el hecho De querer Seguir hacia adelante No importará Inclusive una vergüenza Que podamos pasar Por una mala decisión No nos hará Echarnos para atrás De eso es lo que estoy Hablando esta mañana De que nuestros compromisos Sean en el sí Y en el amén Para adelante Cuando yo me comprometo Me comprometo Pero eso sí Tengo que sentarme A pensar Si aquello Lo que voy a hacer O con quien me voy A comprometer Tiene como base El amor Cuando usted ama Lo que hace No tiene Como recompensa En primer lugar El pago Que le van a dar ¿Por qué? Porque para quien Usted lo hace El cheque Del jefe Es simplemente Un adelanto Pero el complemento Viene del padre Que es el que Realmente Recompensa El buen trabajo Me explico esta mañana ¿Por qué fue Que esa persona Me dijo Con esta tarjeta No vas a llegar A ningún lado Mejor especialízate En algo Solo pon una cosa Una me dijo Y dedícate A hacer eso Y entonces Las cosas Van a ser diferentes ¿Quién cree Que estaba hablando? Mi amiga o Dios Porque como algunas veces Somos tan místicos ¿Verdad? Que tiene que ser En la Biblia Y andamos buscando Y a veces ni entendemos Pero no podemos Oír a Dios A través de las personas Dios está hablando A través de las personas Y usó un burro Y le decía El otro día Para hablarle Al profeta Que Dios No estará interesado En que nosotros Aprendamos Así es que Pablo Hay algo Que me gusta En ese pasaje Dice Pablo Mi ardiente Anhelo Y esperanza Es que en nada Seré avergonzado Oiga Sino que con toda libertad Ya sea que yo Viva O muera Ahora Como siempre Cristo será Exaltado En mi cuerpo Esas convicciones Tenemos que llevarlas En el corazón Para que ninguna vergüenza Ningún Señalamiento Nada Que pueda Ocurrirnos En esta tierra Y que en un momento Pueda Desalentarnos Tome valor Para no seguir Adelante Dios hará Maravillas Milagros Prodigios En nosotros Y a nuestro alrededor Con el objetivo Que cada vez Veamos A ese Dios Grande Bueno Y poderoso Que decidió Ser nuestro Padre Y darnos la oportunidad A nosotros De recibirlo Imagínense Dios va a hacer Milagros Maravillas Y prodigios Alrededor De todos nosotros ¿Cuál es el objetivo? Que lo veamos Sobrar Más allá De los límites Más allá De lo imposible Para nosotros Entonces nosotros ¿Cómo no Tomaremos Un compromiso Más allá Del compromiso Que naturalmente Conocemos? Que no tiene Límites Que no tiene Condiciones Que cuando usted Se compromete Tiene que ver Con el amor De Dios Más que con El amor Que pueda haber En ese lugar O en esa persona O en ese proyecto Dios quiere Que nosotros Aprendamos A dar a conocer Una vida Diferente Una vida Que independientemente De la crítica Y de la acusación Sigue amando Que independientemente Del rechazo Del menosprecio Sigue amando ¿Qué puede sentir Una persona Que lo menosprecia Que lo rechaza Que lo calumnia Que se iba Y usted Lo sigue amando Y cuando tiene La oportunidad Le sirve Y si Dios Le da el privilegio Le da Y lo bendice ¿Qué cree usted Que va a suceder? Lo que dijo Pablo Cristo Será exaltado Cristo Será visto Porque ¿Cómo lo van a ver? Si vivimos Diente por diente Y ojo por ojo Ojo por ojo Y diente por diente No podemos vivir así Teniendo un Dios Tan grande Aprendamos Lo que es Un compromiso De la mano Del Señor Pablo Hace Una observación Que de alguna manera Tenemos que tomarlo Como un consejo Dice Pase lo que pase Pase lo que pase Pase lo que pase Que se le grave Esta palabra Pase lo que pase Se imagina Un compromiso Basado en Pase lo que pase Pablo dice Pase lo que pase Compórtense De una manera Digna Del evangelio De Cristo Todos nosotros Necesitamos Esas convicciones Yo a veces Me pongo Mis moños Y a veces Me enojo Y a veces Voy Mi esposa Me dice algo Yo no lo hago No le digo Le contesto De una manera Incorrecta Somos humanos Si Cometemos errores Si Pero cada día Necesitamos Corregir Necesitamos Cambiar Necesitamos Progresar Y eso Únicamente Se logra A través De la enseñanza De la palabra Reciba esta mañana Esa enseñanza Pase lo que pase Compórtense De una manera Digna Del evangelio De Cristo A un hombre Lo condenaron A 50 años De prisión Cuando él Tenía 40 Entonces Se suponía Que por esa Condena Iba a salir ¿Qué? A los 90 Si las matemáticas No fallan Y entonces Dice que Cuando lo condenaron Y se fue Para la cárcel Cuando supo Su sentencia Pateó La mesa Pateó Las rejas Pateó Todo lo que tenía En su celda Golpeó La pared Dijo Hasta de lo que Se iba a morir Bueno Enojadísimo Por la condena Que le habían dado Que para él No era justa Y entonces Dice que Pasó varios días Pateando Y golpeando Y gritando En esa celda Pero Nada iba a cambiar Con eso Se fue a sentar A su cama Después de varios días Yo no sé Cuántos días La historia No dice Cuántos días Este hombre Pasó gritando Y pateando Y pataleando Por lo que había sucedido Pero dice Que se sentó En su cama Y cuando vio En el rincón De su celda Había una Biblia Entonces este hombre Empezó a leer La Biblia Él no sabía Nada de Dios Y empezó A leer la Biblia Y fueron pasando Los días Y los días Y los días Y él seguía leyendo Y seguía leyendo Y de pronto Tiene un encuentro Con Jesús Ahí en su celda Así que ese hombre Empezó ahí A llorar Y a llorar Cuenta su testimonio A arrepentirse De todos sus pecados A pedirle perdón A Dios Y a darle gracias Por haber ido A parar ahí Oiga Porque había sido La forma en la que Él pudo haberlo conocido Entonces dice Que empezó Y empezó a leer Y empezó a leer Y el Señor A revelarle Lo que estaba escrito En su palabra Y él empezó A cambiar Su comportamiento Y a cambiar Su comportamiento Y en lugar De hacer Lo que empezó A hacer Después de recibir La condena Empezó a darle Gracias a Dios Señor gracias Porque sé Ahora que esto De alguna manera Me va a servir En la vida Si yo vine A parar aquí Para conocerte Que más podré Aprender aquí Seguía y seguía El hombre Empezó a ayudar En la cárcel Y empezó Lo que me impactó En toda la historia Le voy a contar No le voy a contar Toda la historia Porque no tenemos tiempo Pero lo que me impacta Es que al final Le fue Le redujeron La pena A cinco años En cinco años El hombre salió Con una gratitud En su corazón Pero mientras Él estuvo ahí Los años que estuvo ahí Su esposa y su hija Enfermaron de cáncer Él no podía hacer nada Porque estaba preso No podía ni cuidarlas Ni podía hacer nada Con ellas Pero dice ahí Su testimonio Que él se puso A orar Y a pedirle al Señor Que él creía en él Y pasando el tiempo Y los tratamientos La esposa y la hija Sanaron de cáncer Él seguía dándole Gracias ahí En la prisión Por todo lo que Dios Estaba haciendo Y como le cuento Al final La pena se la redujeron Después a veinte Después a diez Hasta que cinco Y el hombre salió De ahí se imagina Sirviendo a Dios ¿Por qué razón? Cuando nosotros Entendemos Que los compromisos Que debemos hacer Con Dios Y no necesariamente Para servir En una iglesia Porque pareciera A veces Que servir a Dios Tiene que ver Con asistir a una iglesia Con servir en esa iglesia Con estar en el coro Estar en los diáconos Servidores O como usted les quiera llamar En fin Tomar un cargo Y estar ahí fijo Y perseverante Y comprometido No, tiene que ver Con nuestra vida entera Tiene que ver Con todo lo que hacemos Para que toda nuestra vida Glorifique a Dios Hacer un compromiso Con la honestidad Con la rectitud Con la integridad Con la fidelidad Tiene que ver Con exaltar a Dios Tiene que ver Con honrar a Dios Por eso Cuando el Señor Comienza a enseñarles A sus discípulos A orar Dice Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Porque creo que Lo primero que necesitamos hacer Es reconocerlo como Padre Lo segundo Es que a pesar Que está en los cielos Que es omnipresente Está en nuestro corazón Por el Espíritu Santo Y que Él merece la gloria Y Él merece la honra Y la alabanza En todo lo que hacemos Y si asumimos compromisos Egoístas O egocentristas Tarde o temprano Dejaremos votado El compromiso Pero si asumimos Compromisos Basados En el amor de Dios Para que su nombre Sea glorificado No importarán Los sufrimientos Los padecimientos Las adversidades Las tormentas Lo que venga Porque Pablo dijo En este mismo pasaje Para mí El vivir Es Cristo El morir Es ganancia Que bendición Tenemos una vida Por delante Tenemos Una esperanza Maravillosa De vivir una vida Eterna Con nuestro Dios Entonces Pablo Finaliza el pasaje En Filipenses 1.30 Dice Para ustedes En cambio Es señal De salvación Y esto Proviene de Dios Hablando todo lo que Anteriormente Había expuesto Porque a ustedes Se les ha concedido No solo el creer En Cristo Sino también Sufrir Por Él Pues sostienen La misma lucha Que antes Me vieron sostener Y que ahora Saben Que sigo Sosteniendo Seremos un ejemplo Para todos Aquellos Que quieran Perseverar En una vida Con Dios Si nos ven Sufrir Y ven Que no bajamos La guardia Si nos ven Llorar Nos ven Patalear Que se yo Pero jamás Volvernos atrás Seremos un ejemplo Que glorifique A Dios Y ayudará A otros A seguir Adelante Lucas Lucas 16 10 Dice El que es fiel En lo muy poco Es fiel En lo mucho Y el que es Injusto En lo muy poco También es injusto En lo mucho O sea Todo Comienza Con pequeñas Cosas Pequeñas Actitudes ¿Quién Os confiará Las riquezas Verdaderas Si no Habéis sido Fieles En el uso De lo ajeno? ¿Quién Os dará Lo vuestro? O sea Si no somos Fieles Con lo que Vemos ¿Cómo Seremos Fieles Con lo que No vemos? Y me llama La atención Aquí Cuando dice Si no Habéis sido Fieles En el uso De lo ajeno ¿Quién Os dará Lo vuestro? O sea Que Hasta el ser Fieles Honestos Íntegros Con lo que No es Nuestro Dice Aquí Que será La opción Para tener Lo nuestro Ningún Siervo Puede servir A dos señores Porque aborrecerá Uno Y amará Al otro No se Apegará A uno Y despreciará Al otro Entonces termina Diciendo No podéis Servir A Dios Y a las riquezas Y el otro día Yo decía Que la palabra Que traduce Aquí riquezas Es la palabra Mamón Que es el Dios De las riquezas No se trata De dinero Como para decir Que las riquezas Y hablar De que no es bueno Tener dinero No El problema Es tener el corazón En las cosas Y por las cuales Rompamos Los compromisos Cuanta gente Diezmaba En una iglesia Y por una decepción Ya no diez Cuanta gente Ayudaba A gente Y por una decepción Ya no ayudo A nadie Cuanta gente Hacía cosas Para Dios Y por una decepción De gente Que no valoró De gente Que no cuidó De gente Que cometió Un error Ahora yo Ya no hago nada Permanezcamos En el amor De Dios Permanezcamos En el compromiso Con el Señor Digámosle juntos Esta mañana Usted que está Allá en casita Pero recibiendo Esta palabra Con los que estamos Aquí Señor Ayúdame A hacerte Fiel Hasta la muerte Y así Tener La corona De la vida Oremos Esta mañana Padre Te damos Muchísimas gracias Por enseñarnos A vivir La vida Conforme A tu palabra Para que Nuestro Si sea Si Nuestro No Sea No Para que Aprendamos A sentarnos Y pensar Antes De comprometernos Antes De decidir Comenzar Algo Para que No seamos De los que Se quedan A medias Sino De aquellos Que terminan Y llegan A la meta Gracias Por la vida De Pablo Señor Que a través De este pasaje Nos enseña Que si El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia No hay Nada Que pueda Decepcionarnos Para no Seguir Adelante No hay Nada Que pueda Deprimirnos Para no Tomar La decisión De seguir Adelante O para Tomar La decisión De seguir Adelante Así es Que oro Dios Por todos Los que Recibieron Este mensaje Esta mañana Oro Por los que Estamos aquí Por los que Están allá Detrás De la cámara En el nombre De Jesús Creo Con todo Mi corazón Que esta Palabra Cumplió El objetivo Con el que Fue enviada Porque si Alguno Está padeciendo Dolor Tomará Fuerza Para seguir Adelante Porque verá Los acontecimientos A su alrededor De una manera Diferente Y verá como Dios Está obrando Aún a través Del dolor Del sufrimiento Del padecimiento Y podrá decir Por este Sufrimiento Muchos A mi alrededor Están siendo Bendecidos Están viendo La gloria De Dios Gracias Señor Porque no debemos Estar animados Únicamente Cuando las cosas Van bien Cuando las cosas Funcionan Cuando todo Es alegría Sino también Cuando hay Sufrimiento Padecimiento Porque dice Tu palabra Que el amor También es Sufrido Que aprendamos A amar Como tú Amas Sin condiciones Ese amor Incondicional Que será La mejor base Para ir Más allá De un compromiso Como lo hemos Aprendido Gracias por Ponernos Esa pasión Gracias por Ponernos Señor Esa ilusión Esa Inspiración Para seguir adelante En esta tierra En esta vida Amar esta vida Disfrutarla Y ponerla A tu servicio Es lo mejor Que podemos hacer Si esta mañana Hay alguien Que quiera recibir A Jesús En su corazón Y pueda tener La experiencia De este hombre Que contaba Que decepcionado En una cárcel Jesús se le reveló Y su vida cambió Podría ser La diferencia Así es que Si en este lugar Hay alguien Que quiera recibir A Jesús O allá detrás De la cámara Alguien quiere Recibir a Jesús Esta mañana Solo haga Esta sencilla Oración Conmigo Diga conmigo Padre Gracias Por darme El privilegio De reconocer A Jesús Como tu hijo Unigenito Hoy me arrepiento De todos Mis pecados Y te pido Perdón Señor Declaro Que nunca Jamás Lo volveré A hacer Pero si fallo Sé que tengo Abogado Sé que tengo A mi Señor Quien pagó El precio En la cruz Por mi salvación Por eso esta mañana Recibo a Jesús Como Señor Y Salvador De mi vida Abro mi corazón Para que entres Sé que al hacer Esta oración Tu Espíritu Santo Vendrá a mí Y me ayudará A vivir Conforme a tu palabra Te pido Padre Que escribas Mi nombre En el libro De la vida Para que el día Que los santos Sean llamados Mi nombre Sea pronunciado Ahora déjeme Orar por usted Padre Oro por todas Estas personas Que hicieron Esta oración Declaro En el nombre De Jesús Que su vida Nunca jamás Volverá a ser La misma Que la unción Que está Sobre su vida En este momento Transformará Su manera De pensar Y sus ojos Serán abiertos A una vida Nueva Los bendigo En el nombre De Jesús Padre Gracias Porque nunca Los dejarás Y nunca Los desampararás Oro por las necesidades De cada uno Padre Espirituales Emocionales Físicas O materiales Te pido Te pido Que todas Sean suplidas Conforme A tus riquezas En gloria Que cada uno Pueda ver Un milagro Una maravilla Un prodigio Porque tú eres Real Y sigue siendo Dios Así es que Gracias Padre En el nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Y Amén Gracias Por haber estado Allí Gracias Por habernos Dado la oportunidad De entrar A su oficina A su casa A su auto No sé Donde usted Pueda recibir O haya recibido Este mensaje Nos vemos El próximo domingo 11.30 De la mañana Disfrute su semana Que Dios Todavía está con usted Y lo sigue amando Igual que a nosotros Amén Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para tu vida Visítanos en Facebook.com Diagonal Iglesia Crecimiento de Vida Ahí encontrarás Nuestra dirección Los pastores Eduardo y Amanda Vásquez Estarán ansiosos De conocerte Que Dios te bendiga Ricamente Solo quería Recordarle Que el domingo Creo que es El próximo domingo Ya es primero ¿O no? No, todavía no Hasta el siguiente Dentro de dos semanas Qu es el próximo domingo